Música Cantaré Nel blue Dipinto de blue Felice Estaré en azul Y volando, volando Del disco me encuentro mago Mago que el sol Y me extraña en el mundo Está lejos de paso de ti Una música dulce Tocaba solo para mí Volaré Cantaré Nel blue Dipinto de blue Felice Estaré en azul Música Y esto fue un sueño parecido No volverá más Y me pintaba la mano Y la cara de azul Y mi proviso En el vento rápido Me llevo Y me traigo a volar En el cielo infinito Volaré Volaré Oh 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 Cantaré Cantaré Oh 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 Nel blue Dipinto de blue Felice Felice de estar en la sur Volare Felice de estar en la sur Oh, 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 oh Oh, 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 oh